Una enfermera puso a este bebé morimundo junto a su hermana gemela para despedirse, pero lo que sucede después te va a hacer llorar. Las hermanas gemelas, Kyrie y Breye, nacieron en Massachusetts de 1995 prematuramente. Como muchas veces ocurre con un bebé prematuro, las gemelas necesitan cuidados intensivos, así que lo pusieron en incubadora separada, para asegurarse de que siguieran con vida a medida de que pasaran los días. La situación de Kyrie mejoró, mientras que la de Breye empeoró. Se estaba poniendo azul y apenas estaba viva. Breye se estaba muriendo, y la enfermera estaba haciendo todo lo posible para ayudarla, pero no estaba funcionando. Unos días después, la enfermera decidió finalmente que era hora de dejarla ir, así que puso a Breye junto a Kyrie, para decirle un último adiós. Pero cuando sintió la presencia de su hermana gemela, sucedió algo increíble, la enfermera no lo podía creer. Breye comenzó a respirar normalmente de nuevo, y se recuperó por completo. Este es Kyrie y Breye hoy en día, y felices y saludables. Cuatro llamadas cantadas por la cama. Este hombre está limpiando la nieve de su automóvil cuando escucha algo, así que mira hacia arriba y se las arregla para salir justo antes cuando un bloque de casi dos metros y medio cae sobre su automóvil. Este automóvil está detenido en el tráfico. Cuando un hombre sale del lado del pasajero y cruza la calle sin revisar el carril, más atrás viene un autobús y casi lo golpea. Esta familia de patos está tratando de cruzar la calle de una manera segura. Cuando aparece un automóvil y los atropella, increíblemente ninguno de los patos fue lastimado, y lograron llegar al otro lado de una manera segura. Menos mal. Presta mucha atención a lo que este niño va a hacer, te va a dejar sorprendido. Puedes ver las herramientas en sus manos. Usando eso va a ser algo completamente loco y a su edad es único. Primero viene y lo planta. Luego saca un montón de herramientas en su bolso. Toma el martillo y clava la cosa de forma segura. Luego toma una cuerda y envuelve algo de comida que esto servirá como de carnada. Unos segundos más tarde arroja todo como puedes ver al río. Luego el niño se siente y espera unos minutos. Pero después de un tiempo su máquina comienza a girar. Algo ha picado el anzuelo. Así que jala la cuerda y tira fuerte con la creación que inventó. Y mira lo que vemos aparecer. Dos peces grandes que tendrá para la comida de esta noche. Es increíble, ¿no crees? Mira este video antes de comprarte un casco. Porque ahí te darás cuenta si tu casco está bueno o está malo. Este pez se estaba esperando que el hombre le diera de comer. Tenía tanta hambre que el hombre tuvo que apartarlo. Para así poder intentar buscarle una caracola rápidamente y poder dársela. Mientras tanto este pez cubo daño se quedó esperando lo que quería. Y hasta que por fin el humano pudo abrir la caracola y miren como se lo va a dar. Tira la comida al agua y mira. Sabían que los piratas usaban la bandera roja como símbolo de que no se mostraría piedad y no se salvaría en ninguna vida. En cambio la bandera negra significaba que aquellos que se rindieran sin luchar podrían vivir. Imagina como se sentirían navegantes que tranquilamente transcurrían su camino. Y que de repente se encontraran con un barco con la bandera roja. Las mayores locuras que los fans han hecho por sus ídolos. Esta chica se tomó una foto con Justin Bieber y su pelo tocó al cantante. Así que ella decidió cortarse ese pedazo de cabello y guardarlo como de recuerdo. Seguimos con el cantante Justin Bieber pero esta vez es un poco más raro. Un grupo de fans literalmente besaron el suelo por donde había pasado Justin Bieber. Me imagino que una de más le habrá sabido en su boca a popó de perro. Una empresaria brasileña llamada Ana Paola Dillis pagó 90 mil dólares para darle un beso al cantante Ricky Martin. Que locura. Estos animales verdaderamente son superhéroes. Este perrito estaba cruzando la calle tranquilamente pero no notó que este carro venía de reversa hacia él. Pero gracias a Dios este perrito pudo salvarlo justo a tiempo. Este perrito llamado Lucas notó que un ciervo se estaba ahogando en medio del mar y no dudó ni un segundo para ir a rescatarlo. Lo agarró por el cuello cuidadosamente y lo sacó fuera del agua. Pueden ver claramente que este perrito está preocupado por el estado del ciervo. Pero gracias a él por la valentía que tuvo para sacarlo del agua el ciervo se ha recuperado perfectamente bien. Me parece bastante increíble como este perrito protege a esta niña cuando las vacas intentan acercarse a ella. Bueno quizás las vacas no le podrían hacer nada a la niña pero él la protege a ella por si las moza. Este hombre mientras conducía por la carretera se detuvo al notar que un pequeño perro estaba en la mitad del camino ladrando frenéticamente para llamar la atención de alguien. Y luego cuando intentó levantarlo se escapó para mostrarle que un pequeño bebé estaba gateando a unos pocos centímetros de la carretera. E incluso el perro lo acariciaba queriendo decirle que lo que recogiera. Pues el hombre llegó al bebé a un lugar seguro y se dio cuenta que este perro había salvado la vida de este pobre bebé. Personas que vencieron el sistema de la manera más sorprendente. Estos dos hombres tuvieron que esconderse rápidamente. Uno se escondió en el armario y otro se escondió de una manera súper genial. Al que estaba en el armario se lo cogieron pero este que estaba camufladamente escondido no. No sé por qué se escondían pero su genio lo ha salvado. Parece que lo que está haciendo esta chica no tiene sentido. ¿Por qué alguien se juntaría esa cosa en la frente? Pero déjame decirte que esta chica si es un genio porque hizo esta cosa para poder cortarle las uñas a su perro. En realidad a mí nunca se me había ocurrido esa idea por la mente. Y estos chicos encontraron la manera de tener chicles infinitos. Meten la moneda, sacan el chicle, lo alzan, lo giran y así hasta que se cansen. La mujer con los labios más grandes del mundo. Andrea Ivanova ha tenido una vida amorosa conflictiva por su apariencia. Al parecer dedicar tiempo y dinero en rellenar sus labios con procesos estéticos. Pero tiene una desventaja. Según ella es que nadie se atreve a besar a pesar de que tiene miles de seguidores en sus redes sociales. Aún no ha encontrado el verdadero amor. Y es que sus novios anteriores le han pedido a ella que cambie el tamaño de sus labios. Pero ella sabe que la persona que no te acepte tal y como eres es porque no te ama. Pero por ahora la influenciadora seguirá inyectando sus labios. E incluso busca tener los pómulos más grandes del mundo. Un doctor se hizo viral en un hospital de Medellín al vestir a sus pequeños pacientes en superhéroes antes de ir a cirugía. Según el médico lo hace para aliviar la atención de los niños antes de ir a sus intervenciones quirúrgicas. Este conmovedor gesto capturó a miles de usuarios. De igual forma de lo que ocurrió en el hospital de México. Donde el personal adquirió estos coches para que en lugar de los niños fueran en camilla al quirófano. Fueran en cuatro ruedas y así estuvieran mucho mejor. Esta mujer llegó al consultorio con la ilusión de ser madre. Pero cuando el doctor vio el resultado de la ecografía no podía creerlo. Ella quería tener un hijo pero nunca lo había podido conseguirlo. A lo largo del tiempo ella intentó diversos tratamientos. Y consultó con especialistas en busca de una solución. Y a medida que pasaban los años su esperanza no se desvanecía. Se aferraba a la ilusión de que algún día su sueño se haría en realidad. Pero cuando por fin quedó embarazada tenía la preocupación de tener una panza demasiado grande. La enorme barriga parecía albergar a mellizos. Pero la realidad es que era que tenía un tumor de más de 30 kilos. Que había crecido a la velocidad de la luz. El quiste creció en solo 11 meses. Los médicos pudieron operarla. Porque habría llegado a un punto donde ella no habría sido capaz de caminar. Las bodas más raras que no creerás que sucedieron. Este hombre es Yuri. Y ella su esposa Margot. Y si tiene buena vista ya te habrás dado lo raro de lo que es de esta pareja. Yuri Toulon no se casó con una mujer real. Sino que se casó con una muñeca de plástico. La boda se fue muy alto. E incluso publicó muchísimas fotos de su luna de miel. Y lo más triste de esta historia es que se separaron. Ya que esta muñeca sufrió daños material. Este es Lee Rin Jung. Un chico coreano. Fue de largo tiempo llevando esta almohada a restaurantes y a parques temáticos. Se enamoró de ella. Y en el año 2008 decidieron casarse. Y este hombre ruso llamado Tons se enamoró de una pizza. Y se casó con ella. Y en su boda dijo esta frase. El amor en las personas es impredecible. Y el amor con la comida es para siempre. Pero yo me pregunto. ¿Será que se la habrá comido? Esta joven fue atrapada mientras engañaba a su novio. Como puedes ver en este momento está en la piscina hablando por teléfono con el amante. Y el chico que está filmando es su novio. Quien se dio cuenta que no era fiel. Y decidió hacer una trampa para atraparla en el acto con su amante. Él le hizo creer que se fue pero en realidad se quedó. Y media hora después de atraparlo infragante. El tipo encontró la casa y fue directo a la piscina. Y ahí fue cuando él bajó y lo siguió. Cuando le preguntaron a Cristiano Ronaldo que si podía donar su camiseta firmada para subastarla. Y así ayudar a un pequeño de 10 meses de nacido. Que sufría un desorden cerebral. Cristiano Ronaldo decidió en su lugar pagar los 83 mil dólares que costaba la cirugía. Para mí fue generoso de su parte y mayor que eso. ¿No creen?